Puesta a punto de las instalaciones deportivas de la Universitat Politécnica de València. Las reformas afectan a vestuarios y pavimentos deportivos. Hemos iniciado una serie de mejoras en las instalaciones deportivas que ha supuesto un esfuerzo muy importante, tanto de gestión como de financiación, pero que al final estamos ahora mismo en obras para mejorar lo que son pavimentos deportivos que estaban ya muy deteriorados y sobre todo los vestuarios de aquí, del edificio 7C. Las obras se han ejecutado por fases para intentar que afecten lo menos posible a los usuarios. En los vestuarios del pabellón deportivo, de momento falta el agua caliente y los del edificio 7C presentan más complejidad, pero se espera que todo esté listo a mediados de febrero. Se está acometiendo el cambio de pavimentos de las pistas de pádel de los frontones y del campo de césped artificial de fútbol 7 y 11 que quedó inutilizado desde las obras del boulevard en el 2011. Ahora por fin vamos a volver a tener un campo de fútbol 11 en la universidad y también estamos renovando los pavimentos de césped artificial de las pistas de pádel, que también empezaban a tener calvas en las zonas de saque, y el suelo de los frontones. Unas obras que mejoran la calidad de las instalaciones deportivas universitarias. Se ha hecho un esfuerzo muy, muy grande por parte de infraestructuras y por parte del servicio de deportes en poner en marcha de nuevo las instalaciones en las condiciones óptimas para su uso. Recuerda que a partir del 25 de enero puedes hacerte socio de deportes de la UPV a un precio muy asequible, puesto que es solo para un cuatrimestre. Tienes toda la información en la web de la UPV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!